Buenos días bombones, son las 8 de la mañana, hace un frío que pela, y nada, para el trabajito. Ah, si es que nada, que frío, que es anulado, mirad, todo nubladete, pero bueno, un besito, y luego cuando salga ya, nos conozco, adiós bombones. Bueno bombones, estoy aquí en el centro de especialidades, que me tengo que hacer una ecografía del cuello, para las tiroides, a ver que tal me sale, a ver si no tengo, por favor, porque es que ya tengo de todo, y ya os contaré, a ver que tal. Bueno, espero que la ecografía sea pasarme el aparatito por aquí, así y tal, porque como se va a meterme algo por la boca, para ver el cuello de tal, me muero, yo no me la hago así, así es que luego os cuento. Bueno chicos, chicas, besitos, ¿de qué? De chocolate. Bueno bombones, pues finalmente sí tengo dos bultitos en las tiroides, y nada, tengo que esperar a ver cuál es el tamaño del segundo que me ha salido, y ya la endocrina decidirá, pero bueno bombones, seguro que cuando lo vea la endocrina, decide que con una medicación, pues ya se puede curar, así es que vamos a pensar en positivo. Te voy a hacer bailar, toda la noche. Bueno bombones, pues hoy he venido a comer al pomodoro, y me he pedido una milanesa con patatitas, y viene con el pan de ajo, la bebida y un cafecito, y estos son chips de pollo, no sé, crujientes. Así es que nada, vamos a comer. Ay, qué gracioso, he puesto el vídeo marcha atrás, y ni se me entiende lo que digo. Bueno bombones, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis darle like, suscribiros, dale a la campanita, y nos vemos en siguientes vídeos. Muchos, muchos besitos de chocolate. ¡Mua!